Muy buenos días, Carlos. Un placer siempre estar contigo. Sí, lo que ocurrió este fin de semana, entre viernes y sábado, porque recordemos que Enrique Capriles y Manuel Rosales habían pedido posponer o alargar, vamos a llamar así, alargar la fecha de inscripción y la comisión le dio un día más, como debió ser. Y ahí jugó. Y Henry Ramos jugó a que estaba bravo. No puede ser eso así, no puede... Pero nada, no pasó nada. Hay que cumplir con lo que se pactó. No se puede estar dejando presionar, dijo. Entonces, ese escenario que planteó, ok, la inscripción, como tú dijiste, señalaste, las dos grandes inscripciones son la de, con gente, la de María Corina Machado y la de Carlos Prosperio. O sea, que son los que mostraron gente acompañando al resto. Realmente, bueno, fueron, cumplieron con su gestión, pero no se vio ese respaldo. Bueno, la ola amarilla estuvo ahí más o menos. No te creas, a Guanipa le movió a su gente. Tomás le movió a su gente. Bueno, pero no llegó a los niveles de los otros. Entonces tenemos que los dos candidatos o precandidatos que estaban realmente disputando esa primera posición se retiran de la carrera, que son el Conde, el Conde y Manuel Rosario. Y dejan a María Corina Machado realmente sin competencia detrás, porque lo demás, el resto del lote tiene en este momento siete, que es el que tiene más por ciento, Enrique, y para abajo, tres, cuatro, dos, uno. Entonces, de ese grupo, vamos a verlo como un pelotón que salió de esos catorce, realmente dos se retiraron. Porque eso de que me guardaste el cupo, no, él se retiró de la carrera por este momento. Entonces, es una... Pero espérate un momentico, no me vengas a decir que se retiró de la carrera por este momento. ¿Por qué crees tú que se retiró de la carrera? Porque yo leo así, yo me quedo aquí. O sea, que Manuel es amarro, como buen maracucho, está viendo y dice, van a habilitar a Capriles, Prosperi no crece, me voy con María Corina, me inscribo yo. Ok. ¿Por qué hace la jugada? Porque quiere jugar en los dos tableros, él tiene comunicación con el régimen directamente. Y en esas conversaciones que tuvo, seguro con Maduro y con el mismo Jorge Rodríguez, evaluaron el escenario y él lo que hizo fue golpe y cuida, tipo maracucho también, me quedo, guardo, pero él se baja, él se bajó de la carrera porque el candidato que va a correr es José Hernández. O sea, es un candidato que nadie lo conoce y pierde porque también tiene un conflicto interno dentro de su partido que si no aparecía dentro de la primaria, muchos de sus dirigentes de base en las parroquias se van con María Corina y ese efecto no lo va a evitar con esto porque José Hernández no representa. Si sostenía algo el partido, era que fuera Manuel el candidato. Al no ser Manuel el candidato, el partido se le va. Incluso, perdón, te interrumpo para agregar una línea. Siendo Manuel el candidato, la gente decía, mira, si se quiere es el único que está habilitado de los que no está con María Corina. Entonces, Prosperi está chiquito, Capriles es inhabilitado, el hombre es Manuel. ¿Qué es lo que él cree que le puede salir? O sea, entonces tenemos a un roceo que va a ir para la presidencial. Manuel está pensando que él puede ir para la presidencial sin correr en primaria porque si tienes inhabilitados a los candidatos que están en primaria, pues cuando vemos la lista, vemos que no hay unos candidatos que puedan competir a nivel nacional excepto los que podrían estar inhabilitados. O sea, bueno, sabemos que Enrique está inhabilitado, pero la amenaza que tiene María Corina en ese sentido. Entonces, Manuel se guarda y cree en su escenario que se puede reproducir el cisne negro de Varinas. O sea, él dice, en un momento donde hay una presión nacional de que tenemos que votar, que no podemos cometer el error que hemos venido cometiendo en el pasado de abstenernos porque no hemos logrado los resultados esperados. Entonces, se ha generado también una matriz de opinión de que hay que votar. Él piensa que en ese momento sale el cisne negro y él podría ser el candidato. Por eso te digo, juega pegado con Miraflores en ese sentido. ¿Qué puedo deducir de tu análisis que está ahí latente la posible inhabilitación de María Corina? Totalmente. Y te voy a preguntar, como preguntaban los muchachitos en la escuela cuando amenazaban, ¿y tú crees que ella es mocha? Es decir, a ella la pueden inhabilitar, pero el mungero, por no decir una maracuchada, que se arma en el país puede ser importante. Sí es importante en términos de, pero te puede llevar una línea de qué, de abstención, para deslegitimar la presidencial. O sea, la cuestión aquí es cómo convertir esa fuerza que ella tiene hoy y que capitaliza en una acción de transformación, que transforme y luche por restaurar lo que es la elección presidencial sin la inhabilitación. Porque pueden salir, pueden protestar, pero si no consiguen el fin, lo que puede surgir de ahí es nos abstenemos. Y ese es el escenario que quiere también el régimen. Y entonces se lanza Manuel y lo apoya Enrique y lo apoya Prosperi y lo apoya todo el mundo y entonces no pasó nada. Salen todos a decir hay que votar. Hay que votar porque este régimen sale con voto y el candidato es Manuel. Y si estamos todos unidos, ganamos. Que fue lo que pasó en Varina. Varina, Garrido no era la opción, era la cuarta opción. La convertimos a María Corina en la superlano varinesa de esta temporada. Se convertiría, bueno, yo no creo que María Corina le levantaría la mano a Manuel. No, 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 no. Pero me estoy diciendo en el sentido de que es la primera candidata, pero como le inhabilitaron, ahora vamos todos con Manuel. Es correcto. Y yo te voy a decir, me voy a quitar los anteojos, como decía José, que a la gente no le gusta que yo cite a José porque era chavista y la gente de 20 va a decir, ¿mí? Entonces, ¿qué hay? Abstención. Cuando tú dices mí, hay abstención. Y en esa abstención, tú no crees que se puede armar un revolú porque, ven acá, la persona que confió, la persona que acompañó a María Corina, incluso vimos carteles de chavistas con María Corina. Tú mismo has dicho que esta decisión de Manuel puede traer bases de un nuevo tiempo con María Corina. Va a haber adecos con María Corina más la gente de 20. Entonces resulta que la inhabilitan. La gente va a ir como un borrego a votar por Manuel porque Manuel ahora es la opción. La gente no es boba, Antonio. No, la gente no va a votar. Es lo que tú dices, no va a salir a votar. Así es. Entonces, volvemos a lo mismo del 2019, lo que generó el gobierno interino, que esa elección probablemente no sea reconocida desde el punto de vista internacional. Entonces aquí viene el elemento internacional. Tú lo acabas de señalar. Como Estados Unidos, que le ha dado todo lo que ha querido Maduro hasta ahora para que se dé una elección libre, medio libre, medio libre, medio justa y competitiva, toma este mensaje y se dice nosotros no vemos esta elección con esas características, por lo tanto, sostenemos las sanciones y la espada de Damocle para Maduro es decirle a Chevron, porque recordemos que Chevron tiene licencia y no se la han dado, decirle ok, le retiramos la licencia a Chevron, que ya está metida hasta aquí en Venezuela en términos de producción, que es el que le está subiendo la producción en términos reales en Venezuela y entonces sería la jugada que podría tener los Estados Unidos para convencer a Maduro de que si se traga la luz roja en ese sentido podría traer consecuencias en términos de lo que él está apostando para poder alcanzar nuevamente unos ingresos que le permitan subir salario hacia el populismo que hasta ahora no ha podido. Gracias por ver el video.